Enrique Durán, el café está servido, buen día. ¿Cómo estás, Teodoro? Buenos días, gracias, Aníbal, por el enlace y, por supuesto, a los que nos escuchan a través de Radio Noticias. Bueno, pues, nos dormimos ayer con la novedad de que Rosario Robles, pues, cambia la situación jurídica de ella y ahora, en el criterio de oportunidad, pues, ya dicen sus abogados que está dispuesta a, pues, acatarla, a entrarle, a solicitarla. Es decir, que va a decir todo lo que sabe de la gente de arriba. ¿Y quién es la gente de arriba? Bueno, pues, simple y sencillamente la gente de arriba es Enrique Peña Nieto. A mí lo que me sorprende no es la postura de Rosario Robles, porque, bueno, después de más de un año estar en la cárcel, pues, yo creo que cualquiera, cualquiera, este, pues, empieza a tener ya signos de desesperación. Digo, yo no creo que le hayan dado tehuacanazos ni nada que se le parezca, pero el hecho de estar encerrada, decía una conocida canción, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. A mí lo que me llama la atención, y ponen entredicho a las propias instancias judiciales, ¿por qué una instancia judicial, por qué una fiscalía o una unidad de investigación financiera tiene que recurrir precisamente a estos personajes mediante esa figura, en donde a través de una negociación, a través de un trato diferente o de un trato preferente, pues, tienen que tomar datos. Entonces, ¿para qué sirve la policía cibernética? Entonces, ¿para qué sirve la policía de investigación? Entonces, ¿para qué sirve justamente la propia unidad de investigación financiera si tiene que estar supeditada a lo que los testigos, en este caso, los que se acogen esta cuestión de oportunidad, pues, les van a decir? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos como Estado capacidad para investigar a un presidente o un expresidente de la República. Y, bueno, desde el momento que nos piden el voto para ver si se castiga o no se castiga, en este caso a los expresidentes, aunque se cambió el formato, ahora dice a cualquiera que haya tomado decisiones políticas, pues, lo que sorprende, insisto, para mí, no me sorprende que Rosario Robles acoja esta ley de oportunidad, esta oportunidad que tiene para salir libre, sino que lo que ponen entre dicho, insisto, es a las instancias de investigación, que tienen la necesidad de comprar testigos, porque, pues, es una compra de testigos, a ver, te doy facilidades, es que salgas de la calle, pero dime lo que sabes. Entonces, no hay capacidad de investigación en nuestro país. Y eso, pues, es una verdadera situación totalmente lamentable. Pero, bueno, vamos a disfrutar de este martes, Teodoro. Un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.